Va a ser un partido complicado, esto no es un partido de playoff. Si es cierto que el equipo viene de jugar en el pasado un playoff, pero es un poco diferente. Este partido es una final, el error que cometamos puede ser muy grave. Entonces, pues bueno, intentar minimizar errores, estar tranquilos, ser nosotros, ser nosotros. Porque yo creo que lo más importante es que nosotros estemos bien. Si nosotros estamos bien, podemos competir con cualquier equipo de los 16 que estamos aquí. Si nosotros no estamos a nuestro máximo nivel, vamos a tener muchísimos problemas. No digo que aunque estemos bien no los vamos a tener, pero seguramente tengamos más opciones. Problemas los vamos a tener siempre, pero más opciones de poder sacar el partido de adelante. Entonces, pues bueno, intentando que los chavales estén en su mejor momento, a nivel mental sobre todo. Porque ahora ya tan pocas horas del partido es casi imposible poner un futbolista bien o mal a nivel físico. Lo que pues es a lo mejor, por querer meterlo un poquito más de lo normal, sobrecargarlo y lesionarlo. Ahora lo que hay que hacer es que estén contentos, que sepan, que yo creo que son conscientes de lo que realmente se están jugando, de la oportunidad que tienen ellos a nivel individual y que para el club sería un gran reto, un gran objetivo, de poder meter a su filial en segunda edición después de 20 años.